Gracias por ver el video. En su gestión ahora a cargo y a su equipo de trabajo a cargo de este gran consejo, apoyarlos para que el CDT siga aportando su granito de arena para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta gran región. Esta maravillosa ciudad de Tijuana ha tenido en sus cortos 127 años un acelerado desarrollo y crecimiento. Aquí hago un paréntesis para reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno municipal de Tijuana a través de la Secretaría de Desarrollo Municipal, la CDT, por los programas de modernización de tramitología electrónica del municipio. Y los programas de incentivos municipales, gracias a los cuales hemos logrado un gran avance. Podemos y debemos avanzar en todos los ejes del tema y los retos que enfrenta la ciudad, pero ninguno de estos avances será tan importante y trascendental para cambiar la filosofía en forma de convivir de nuestra comunidad como el sistema integral de transporte de Tijuana. Hoy más que nunca tenemos la gran oportunidad de darle la vuelta a una historia de fracasos para volver realidad la tan alevada modernización integral de nuestro sistema de transporte. Y ahí es donde ustedes pueden y deben apoyar esta continuidad que tantas veces hemos visto con tristeza como se frustra una de las demandas más sentidas de la ciudadanía. Una movilidad digna, pero también competitiva. Finalmente, les reitero el apoyo institucional y la voluntad política de su salidor para continuar construyendo un diálogo abierto, el impulso a todo lo que sea en beneficio de nuestra querida Tijuana. Agradezco a nombre de los tijuanenses, a todos los hombres y mujeres que como ustedes participan en beneficio de su ciudad y lo hacen de forma honoraria en organizaciones civiles como este CDT, que busca lo mismo para todos los que aquí estamos, el bienestar para la ciudad y los ciudadanos. Muchísimas gracias y enhorabuena. Felicidades Humberto, felicidades Humberto. Aplausos. Felicidades Humberto, 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 felicidades Humber